Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saluda a su compa, servidor y amigo Johnny Ábalos. Y bueno, en este momento nos encontramos en un bonito lugar, para ser más exactos, en el corazón de Zapopan, en la Villa Maicera, papá. Estamos por acá y bueno, decidimos darnos una vueltecita a dar pues un rol para ver qué onda, dar una vista de la Basílica. Y me encuentro con unos buenos amigos, Juanito Mercado, ¿cómo estás, brother? Muy bien, mi compa Johnny, aquí andamos a ir haciendo una vuelta aquí con los venados. Una persona que donde hay evento, donde hay música, una persona muy alegre. Y bueno, pues mi compa Juanito, ¿qué estás haciendo por acá, carnal? Pues vine a apoyar aquí a mi tocayo, Juan Estrada, en el baile, ¿verdad? Fíjate que vamos con él, vente Juanito, te invito porque Juanito Estrada, una persona con una trayectoria impresionante dentro del género musical, el buen amigo Sampler, que también, es más, lo agarramos sin fragante. Sí, ahorita platicamos con él, mira, medio, una bolsonona de papas que trae, no, no, pero no, no, no invita el vato. No, no, ahorita vamos contigo. Juanito, mira, mi buen amigo Juanito Estrada, déjame decirte que es una persona muy conocida dentro del género musical. Juanito, danos algo de historia acerca de lo tuyo, es más, desde el recodo, ¿cómo inicia Juanito dentro de la música? Desde antes del recodo, inicio con un grupo versátil que se llamaba Show Latino, y después de ahí, pues, nos vio Poncho, a un amigo y a mí, y nos invitó a trabajar, y empezamos a trabajar con el recodo, duramos algo de años ahí, trabajando muy bien, muy a gusto. Ahí con el buen Enrique, si mal no recuerdo, ¿verdad? Exactamente, mi compañero Enrique Vega. ¿Cuántos años estuviste por ahí con el recodo, Juanito? Creo que fueron como unos siete años. Siete años. Así es. Fíjate, Juanito, que yo recuerdo precisamente cuando estabas por ahí en el recodo, pero no solo ahí, sino que has sido una persona, Juanito Mercado, acá tu tocayo, una persona que siempre ha impulsado la música, y bueno, en el área de Zapopan, impulsando la música norteña, siempre has sido alguien que ha creído en el talento, en el talento local. Sí, así es, comenzamos con un lugar que había aquí a la vueltita, que se llamaba La Finca de Adobe, después en La Despeinada, el Arizona, y diferentes nombres que tenían aquí los lugares. Y sobre todo, me gustaba a mí trabajar con los músicos norteños, me gustaba la música norteña, y sobre todo los grupos buenos, grupos que yo les nombro con estilo, como son los Venados de Nayarit, en aquel tiempo los Agentes del Norte, la Pandilla del Chin Chin, y después me tocó ver crecer un grupo que es Madrazo Norteño, que fui su representante un tiempo, y pues ahí estamos en lo mismo, apoyando a los norteños de Zapopan. Una persona incansable, así como lo ven, como de repente puede ser representando grandes agrupaciones, puede estar en la taquilla, puede estar una persona que domina perfectamente lo que es la organización, la logística, lógicamente de grandes eventos. Sí, así es, porque tuve una experiencia de manejar desde 30 mil gentes hasta 150 cuando truenan los eventos, así es. Porque sí, hay de todo, Juanito. Sí, hay de todo. Este Juanito que es un agrado enorme poder platicar contigo, y decidí, y digo, mira ahí está Juanito, vamos a platicar con él, una persona que siempre ha estado dedicada a la música, que siempre lleva, es más, lleva en la sangre las notas musicales, los acordes de la música, y yo creo que eso va a ser por siempre, Juanito. Así es, también otra agrupación que trabajamos mucho tiempo fue los escalantes de Zacatecas, y sigo trabajando con ellos también. Los maestrazos de los escalantes. Los escalantes de Zacatecas, así es. ¿Qué es lo que viene para Juanito? Parece, primero Dios, ahorita estamos aquí con la sana distancia, porque a pesar, y estamos en una zona abierta también, por eso estamos a gusto aquí, estamos, ¿qué es lo que viene Juanito? Una recuperación, ¿qué es lo que viene para el género musical? Que la verdad, fue un año muy golpeado para todo mundo, ¿no? Para que nos dedicamos precisamente a la música, y no directa, sino también indirectamente, ¿no? Sí, así es, pues vamos a ver si se compone esto, para empezar a trabajar con tanta gente que estaba sin trabajo, desde promotores, inclusive locutores, las radios bajaron también de su nivel, pues, pero ya estamos con las pilas puestas a ver qué tal, qué tal nos va ahora. Juanito, un agrado poder platicar contigo, honor a quien honor merece, una persona que siempre ha estado impulsando la música, Juanito, un impulsor, y bueno, pues, incansable, porque la verdad, en eso tocan buenas, malas, verdes, maduras, de todo hay, y bueno, sigue al pie del cañón, mi compa Juanito, muchas gracias, Juan. No hay de qué, y hay que estar, y todos adelante, y apoyar a los grupos norteños de Zapopan. Hay que apoyar lo local, Juanito. Sí, lo local. Hay mucha, hay mucho, este, ¿cómo se llama?, mucha calidad musical aquí en Zapopan, y hay muchas agrupaciones, y todas ellas muy buenas, la verdad, es raro encontrar a alguien que digas, le falta, porque desde morritos, ya están, ya lo traen. Sí, así es, y este, pues, hay que darles un buen apoyo a los nuevos, nuevos valores también, ¿verdad?, porque muchas veces te preguntan, oiga, don Juan, puede echarme la mano, pero a veces no se puede, porque ya, pues, las agrupaciones o las personas que hacen los eventos ya tienen su elenco, pero en la primera oportunidad, los acomodamos a todos, ¿verdad? Ok, Juanito, muchas gracias, Juanito, y bueno, déjenme decirles que él fue quien propuso algunos nombres para algunas agrupaciones de aquí de Zapopan y de otros lados, y siguen vigentes, siguen chambeando, o sea que esa es otra cosa, gente que tiene visión, gente que tiene talento para todo eso, y como Juanito, ya nos habíamos despedido y todo, pero mira, es que hay mucho de qué platicar, mucho de qué platicar, Juanito. Vamos a pasarnos horas y horas y horas y nos acabamos, así es. Pero bueno, Juanito, muchas gracias.